Y está con nosotros la Onda Vaselina, Gonzalo, Anabela y Luis. Hola, hola. Ellos empezaron a los ocho años, nada más que ya nos crecieron. Ya, ya pasaron muchos años, Maxim. Muchos años. Pero muy contentos de estar otra vez. Pero siguen en la Onda Vaselina, que es lo bueno. La vida nos está dando esta oportunidad y creo que no se da dos veces en la vida, a veces las oportunidades, estamos muy contentos de otra vez ser parte de la Onda Vaselina, de este gran proyecto de Julissa, que les manda muchos saludos, por cierto. Le mando muchos saludos a Juli, querida. Sí, no, súper linda. Oye, Anabela, pero qué bonita estás, más bonita que nunca. Gracias, Maxim, pues igualmente. Oye, a ver, cuéntame. Pues, ¿cómo ves que me integro? ¿Pero por qué se volvieron a juntar o qué pasó? Pues, es que somos como los Pumas, ¿no? Como la UNAM, o sea, el que es de la Onda Vaselina siempre es de la Onda Vaselina. Como los campeones del box. Y entonces, pues empezamos a los ocho años y después, pues cada quien tomó carreras diferentes, los OV7 que han hecho una carrera espectacular. Y pues nosotros, los fans, nos juntaron hace como tres años, los OV7 nos invitaron a hacer un video que fue el Qué Triste es el Primer Adiós, donde participamos. Los fans nos vieron y entonces nos dijeron, júntense, hagan un show. Entonces nos invitaron a unas convivencias. Y pues ahora estamos aquí porque Juli se enteró y pues hicimos equipo y estamos de regreso. Sí, dijimos, dijimos, ¿por qué no? Porque de verdad hemos recibido muchísimos mensajes de muchos fans de dónde estaban. Pero además, esos reencuentros han tenido mucho éxito, ¿no? Sí, y aparte canciones de la Onda Vaselina que ahí están como calendario de amor. Susana ya tiene un ratón, qué buen reventón. Estamos otra vez sacándolas y Juli está súper emocionada porque aparte tenemos el nombre de la Onda Vaselina. Es la productora creativa. Tenemos dos nuevos integrantes. Traemos un proyecto muy, muy padre. Oigan, pero ¿regresan como proyecto o es algo especial o es algo que tienen plantado? O sea, ¿cómo lo están planteando ustedes? ¿Es el regreso para quedarse o es el regreso para que los fans vayan y a lo mejor sacar dos, tres temas y después volverse a retirar? No es un regreso. Decimos que es una nueva etapa. Porque aunque de la mano de Juli y con integrantes originales, habemos dos integrantes nuevos. Entonces es la Onda Vaselina en una nueva etapa. Claro que conservando la esencia, venimos y sí venimos a quedarnos por mucho tiempo. Venimos a hacer esto por mucho tiempo. Estamos haciendo un show con Juli como creativa, productora. Entonces sí, lo estamos pensando que viene fuerte y va para largo. Oye, pero ¿quiénes son los dos integrantes? Anabella y Ramón Valdés. ¿Nada más son cuatro o no eran cinco? Somos seis. Somos seis. Somos cuatro exintegrantes de la Onda Vaselina. Anabella de Hoyos y Ramón Valdés. Ah, ok. Ramón es actor, ha salido en un montón de telenovelas. Y bueno, y yo como integrante, exintegrante de Fandango. Sí. Yo me monto con ellos porque me invitan después de hacer una colaboración en Calendario de Amor, en una gira con Pablo Ruiz. Y ahí es donde Jorge Romero y Juliza me dicen. Oye, en Guadalajara y todo el mundo bailaba, de Mérida a Chihuahua. Y bueno, así es la canción de los Beach Boys. México a bailar. Es la de Surfing USA. Sí. Pero Juliza la adaptó a todos los estados de la República Mexicana. Ay, qué padre. A ver, otra vez. Pero los tres bien. A ver. A ver, podemos cantar este. No, esta, esta. Esta me encantó. Esta está buena. Ahí en la costa y yo les hago la segunda. En la costa y el valle. Acapulco y Mexicali. De Sol, Nona y Guadalapa. De Piclaredo y Chiapas. Norteños superprendidos. Subreños todos movidos. Ven a bailar con nosotros. México a bailar. Ay, claro. Oigan, y hablando. Está padre la canción. Sí, hicimos un video que lo dirigió. Fer Benítez. Lo fotografió Mario Morales. Es el que estaban pasando por ahí. Que nos divertimos mucho porque invitamos a los fans. Nos mandaron cientos de videos. Sí. El primer día ya nos habían llegado 500 videos. Imagínate. Entonces tuvimos que. La onda. La nueva etapa de la onda vaselina. La nueva etapa de la onda vaselina. Ahora, ¿emeterán los mismos temas que ya conocemos? ¿O hay alguna sorpresa especial hablando de esta nueva etapa? Vienen los mismos temas. Este, que fueron éxito, que siguen siendo éxito. Pero, este, también van a venir temas inéditos. De hecho, ya grabamos dos de ellos. Entonces, pues, venimos con todo. ¿No? O sea, es con la propuesta y la esencia original. Pero, también tratando de ser actuales y de proponer cosas. ¿Cuál es la del ratón que cantaba la onda vaselina de Chiquito? Susanita tiene un ratón. Ah, dale. ¿Esa? Esa. A ver. Una, dos, tres. Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín. Que come mazapa, espurrón y gomitas de anís. Duerme cerca del radiador. Con el alma de los pies. Se llama. Enrico. Enrico. Enrico Compani. Ayer tuvimos rueda de prensa donde salimos a la luz y nos vistió él. Sí. Y, bueno, ya hay muchos integrándose. Pero, obvio, la creativa del vestuario sigue siendo Julissa. Sí. Pero va a ser así como el que vimos en el video, como de los. De rock and roll, de crinolinas, este. Treinta, cuarenta. No queremos perder la esencia de la onda vaselina. Y lo que dice Julissa. Ella quiere que sigamos haciendo rock and roll. Pero, también, nosotros, en aquella época, sacamos una canción. Bueno, perdón, un disco de banda. Sí. Una canción que sonó mucho, que se llama Pónganse botas, quítense tenis. Y, también, en el show, vamos a poner una parte de banda. Entonces, ahorita estamos como enfocados a eso. La onda vaselina, rock and roll y, aparte, la banda. Oigan, dicen que va un crossover con los OV7. Yo, justo se ha rumorado ahora que ustedes anunciaron su regreso. Que, al final, cuando OV7 termine su gira, puede haber un crossover. Ahí tienen un plan, también, de repente, de repuntarse. A lo mejor, no todos, pero. Como dice Ariadna, no, dejemos que la vida nos sorprenda. La verdad, nosotros nos llevamos muy bien con ellos. Pues, es que crecimos juntos, ¿no? Iniciamos nosotros en Siempre en Domingo, en 1989. Este gran sueño, OV7, siguió una gran carrera. Y nosotros la estamos retomando. Entonces, pues, mira, creo que todo puede pasar y sería maravilloso. Sería un regalo de vida para todos nosotros que crecimos juntos y que fuimos a muchas giras en España, ¿no? Que también allá nos fue padricisísimo. Entonces, pues, estamos muy contentos con todo lo que está pasando y con todo lo que la vida nos está sorprendiendo. Entonces, no podemos saber qué va a pasar. Y volvemos a España. Quítense botas, pónganse los tenis o pongo al revés. Al revés era, no, pónganse, pónganse botas, quítense tenis. Una propuesta actual. ¿Pero cuándo sale? ¿Cuándo van a hacer su presentación? ¿Ya? Sí, ya a partir de julio. ¿Pero no se van a presentar en ningún lado? Pues, vamos a Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, entre julio y amistad. Pero a la prensa no van a presentar la nueva ola. Pues, ayer hicimos la verdad. La verdad es que estuvo Benny con nosotros. Ah, ok. Y, pues, llegó muchísima gente. La verdad es que nos fue muy bien. Y estamos muy contentos de ya presentar a Anabela y a Ramón. Y show, va a haber un show, en este caso en la Ciudad Especial, para que también podamos ir a verlos. Sí, vamos a hacer en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Aquí, yo creo que es en agosto. En agosto. Ya cuando estemos un poquito más cerca, vamos a dar las fechas. Estamos preparando un show, la verdad, padrísimo, con muchísimas ganas. Qué bueno. Y respaldado por Julissa. Sí, va a salir bien. Es garantía. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. A la nueva onda va a salir. Gracias a ustedes. Gracias. Ah, que si cantamos el cachito del adiós, dice el señor. A ver. A ver. Yo de metiche. Un, dos, tres. Dan, dubi, dudan, dam. Shubi, dubi, dan, dubi, dudan, dam. Shubi, dubi, dan, dubi, dudan, dam. Shubi, dubi, dan, dubi, dudan, dam.